Bienvenidos a Vida Sana, hablemos de salud, un programa que está creado para ustedes, para que los televidentes se informen y eduquen sobre su salud mental y física. Un saludo muy especial para las personas que se conectan a la Señal de Oriente TV y para las personas que están en este momento viéndonos a través del canal comunitario SonSonTV. Para el día de hoy vamos a hacer un programa muy especial porque lo vamos a dedicar al cuidado de los niños de la primera infancia y para eso invitamos a Mariluz Betancourt, ella es licenciada en educación de preescolar, que nos va a hablar un poco sobre este tema. Bienvenida a Vida Sana. Muchas gracias Tatiana por la invitación y qué rico acompañarlos hoy en este maravilloso programa. Bueno, entonces yo quisiera que el programa lo enfocáramos más que todo como a la estimulación que se le hace a los niños y también que se le hace a las mujeres en periodo de gestación. Pero muchas personas en casa me imagino que no saben a qué se refiere el término estimulación. ¿Qué tal si les contamos un poco de qué trata esto? Sí, Tatiana. Y además es muy importante porque en la mayoría de los casos referimos la estimulación como a una rutina de masajes. Pero la estimulación transciende y en la era actual que estamos, tan moderna, en donde de pronto ya hay tantas oportunidades para la atención a la primera infancia, hablar de estimulación se convirtió también en un plus. Entonces en ese sentido la estimulación es un conjunto de situaciones, ambientes, momentos o actividades que hacemos con los niños y las niñas durante la primera infancia, comprendida también en la etapa gestacional, por eso hablamos también de preconcepción incluso, cuando una pareja se pone de acuerdo y define pronto en su proyecto de vida ser padres. Entonces esta estimulación es todo lo que hacemos, un conjunto de acciones diversas y que son muy generales en las áreas del desarrollo del ser humano, desde lo cognitivo, lo físico, lo motriz, lo social y lo emocional. Y al hacer esta estimulación, ¿qué logramos en los niños? ¿Por qué es importante hacerla? Bueno Tati, la estimulación en los niños es muy importante porque, como lo establece la ley 1804, ley nacional de primera infancia, la comprende desde el periodo de gestación, de cero a siempre, por eso se llama de cero a siempre, porque lo que hacemos incluso desde la preconcepción es algo muy importante para todas las etapas futuras del ser humano. va hasta los siete años, entonces quiere decir que en este tiempo, desde los cero a los siete años, el niño y la niña está como en esa necesidad de fortalecer todas sus habilidades y cualidades emocionales, físicas, motrices, conectivas y hay algo en el desarrollo neurológico que permite entonces que el cerebro fortalezca en estas etapas de la vida, todas esas habilidades que se deben fortalecer. Es importante, entonces, desde lo cognitivo, como le decía antes ahorita, en el desarrollo neurológico, permitir que el niño y la niña desarrollen algunos dispositivos como la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad de razonamiento, de asociación, de comparación, en el desarrollo del lenguaje, entonces está todo lo que hacemos con el habla, la escucha, todo es como a través de acciones tatianas repetitivas, entonces es la causa-efecto, entonces el niño sabe que si mamá lo hace, lo repite, por eso a los niños en el lenguaje no hay que hablarles en diminutivo, así estén pequeños, no hay que hablar que bebecito, mita, pito, sino decir la palabra completa que le permita al niño comprender desde pequeñas edades la connotación de la palabra. Y en el área social está todo el sistema relacional del niño y la niña, un niño con oportunidades de estimulación tiene un desarrollo social mucho más acorde, mucho más fácil, es mucho más fácil compartir entre pares, al momento de ser institucionalizado en alguna modalidad de atención en primera infancia, le va a permitir el encuentro entre pares con más confianza, le va a dar una seguridad emocional muy fuerte que le permite las capacidades de interacción y de socialización en diferentes entornos, bien sea en el parque, bien sea cuando van a la tienda, cuando van al supermercado, cuando están de pronto en un centro recreacional, es un niño seguro de sí mismo gracias a ese proceso de estimulación. María Lucy, la estimulación también en las madres en periodos de gestación es importante, ¿esto les ayuda al bebé o les ayuda en el parto? ¿Por qué es importante para ellas? Bueno, cuando ya hablamos de estimulación en el proceso de gestación, es muy importante porque el embarazo debiera ser, debe ser una etapa de una espera amorosa, una etapa feliz, ya hablamos del concepto de familia gestante porque incluye a todos los seres de la familia, muchas veces no la limitamos a una relación en pareja, entonces en ese sentido la estimulación prenatal involucra a todo un núcleo familiar y debiera involucrar también a los demás entornos de atención donde está inmersa esa madre gestante, entonces cuando acude al hospital, cuando acude a la tienda del barrio, cuando acude de pronto a un evento cultural o social, que incluya toda la sociedad en general, está preparada también para esa atención a esa madre gestante y propiciarle también espacios seguros y armónicos que le permitan un desarrollo gestacional de la mejor manera posible. Es importante en todos los sentidos, Tati. Algunos beneficios de la estimulación prenatal es que tendrás un bebé relajado con la estimulación, es decir, los bebés por naturaleza suelen ser inquietos, más aún cuando están dentro del vientre, de manera tal que se pueden generar entonces algunas técnicas o algunos beneficios para que ese desarrollo gestacional se dé de la mejor manera. Entonces uno de ellos es de pronto el efecto morsa, Eso entonces es a través de la música instrumental, música clásica, música suave, que le permita al niño estar entonces dentro del vientre en un estado de tranquilidad. También hay algunas técnicas como la música o como la voz de mamá. Recordemos entonces que en los primeros tres meses de gestación se desarrollan los sentidos de los niños y las niñas. Entonces ya está en la capacidad auditiva de escuchar ese símbolo tan importante que es la voz de los seres queridos, del papá, de la abuela, por eso hablamos de familia gestante, de todos los que están alrededor de esa madre gestante. Entonces ese reconocimiento auditivo de esas voces le ayuda al bebé también a tener una seguridad emocional y sentirse querido y protegido en su mundo interior que es el vientre de la mamita, pero en el mundo exterior a comprender y a reconocer esas voces. También tenemos entonces un beneficio muy grande que es conectar el mundo exterior a la estimulación prenatal. Desde pequeños a través de la estimulación prenatal tu bebé podrá empezar a conocer cómo es el mundo que lo rodea, cómo lograr que huerma mucho mejor, cómo lograr entonces que de pronto los ambientes en el que está la madre gestante le sean positivos para su desarrollo gestacional y también hacer ejercicios rutinarios. La madre gestante puede tener entonces todo lo que haga con su cuerpo de manera física, caminar, es muy recomendable de pronto asistir a secciones de natación, de baile, en donde ella pueda también estar como en movimiento continuo, pero también a su vez favorecer el desarrollo integral del bebé desde el vientre. Y creo que todas estas actividades son muy importantes porque ayuda a controlar las emociones de la mamá, que es también muy importante para el bebé, ya que si la mamá, por ejemplo, las emociones son depresivas así, eso le va a afectar al bebé. Sí, Tatiana, es un punto muy importante que usted hace referencia de pronto a esa inteligencia emocional de la madre en gestación y de que un embarazo también trae consigo de pronto como es un cambio en su proyecto de vida emocionalmente, pues es una reacción natural al embarazo. Entonces es muy importante que la madre en gestación tenga un buen espacio en su salud mental, una comida valenciada, actividad física, una rutina de sueño que le favorezca todo ese proceso en el que se encuentra en ese momento de gestación. Y por ello, cuando la madre está bien, por ende, su bebé va a estar bien. Por eso es importante entonces acudir puntualmente a los controles prenatales, al esquema de vacunación, si el embarazo viene con alguna atención en especial, cumplir de pronto con los requerimientos médicos o nutricionales que le hacen allí. Y creo que también por medio de esta simulación se le está enseñando a la madre algunos cuidados que se deben de tener con el niño. Claro, Tatiana, es muy importante eso. Los cuidados del recién nacido son muy importantes en ese periodo gestacional. El AES Hospital San Juan de Dios, ahorita lo hablaremos y lo ampliaríamos en los programas que tienen la atención a la mujer gestante y en primera infancia, entre ellos está el curso de familia gestante, que lo conocíamos como curso psicofrofilático, que es entonces la madre acude a unas rutinas de actividad física, pero también formativa. Formativa porque cada día tendrán un especialista que les hable un poco de todo lo que es la gestación, pero también de los cuidados del recién nacido. Por eso lo decía ahorita, una mamá bien cuidada y bien atendida, un bebé cuidado, sano y en lo que también decía Tatiana, es muy importante, en lo emocional, una mamá feliz, un bebé feliz. No sé de pronto Marilu, si ustedes han hecho alguna de la comparación, ¿qué diferencia hay entre un niño que se estimula a una madre gestante que se estimula a uno que de pronto no acuda a esto? Sí, Tatiana, uno de pronto desde el quehacer profesional, creo que la mayoría de los agentes educativos o profesional que estamos alrededor en la edición de San Juan de Dios, de la atención a la primera infancia, tenemos de cerca casos como el que me planteas. Desde los procesos de socialización, es lo más notorio, ¿cierto? Aunque la naturaleza humana es tan milagrosa, en ese sentido, como seres humanos, tenemos algunas emociones que son innatas o algún proceso que es innato a nuestra condición humana, ¿cierto? Pero sí es importante los procesos de estimulación. A nivel de socialización, es lo que decía ahorita, son niños y niñas que tienen que compartir entre pares. En la primera infancia, por eso no socializamos, no nos afanamos a Tatiana y televidentes a que la primera infancia es una atención académica. Es muy buena mi profe porque ya lee el niño, porque ya identifica colores, o porque ya dibuja muy bien. Esas son etapas académicas y que lo encontrará cuando empiece su proceso de educación formal. En la primera infancia, lo que más hacemos énfasis es a los procesos de socialización en una escala de relación que establece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto para la madre gestante como también para el niño y la niña. Entonces, en el sistema de relación consigo mismo, es ese equilibrio emocional y ese reconocimiento y autorreconocimiento del niño y la niña en su propio desarrollo. Entonces, que se reconozca que es niño y niña, que se reconozca en sus habilidades, que se reconozca en todo lo que puede hacer incluso a partir del descubrimiento del cuerpo. En las estimulaciones, entonces, por ejemplo, que sea de causa-efecto de las cosas. Entonces, si me paro y fijo una dirección o en unas actividades motricias como lanzar, gatear, rasgar, pegar, todo eso lo hace el niño a través también de un instinto y de una causa-efecto. Y entonces, por eso es muy importante el niño estimulado, de pronto el niño que no tiene esos espacios, bien sea por el adulto cuidador o por algunos entornos que de pronto no le favorecen la oportunidad de ser estimulado. Afortunadamente, en el municipio de Sonzón, no solo en la ESE como entidad administradora del servicio en los programas de primera infancia, sino también a nivel cultural, educativo y social, uno denota que es un municipio rico en oportunidades para hacer y favorecer en los niños y las niñas espacios de estimulación. Y en el desarrollo intelectual también, Tatiana, es importante y se nota la diferencia. Lo hablábamos ahorita también en todo lo que tiene que ver con las capacidades neurológicas del niño y la niña. Entonces, por eso es importante hasta la primera infancia, comprendida en los siete años, a potenciar al máximo las capacidades en todas las áreas del desarrollo del cerebro, lingüística, cognitiva, y de pronto fortalecer mucho. En nuestro modelo pedagógico hablamos, Tatiana, en la atención a la primera infancia hablamos de un modelo pedagógico de las inteligencias múltiples. Entonces, fortalecer son ocho tipos de inteligencia, algunos la conocemos muy bien, los papás también se han familiarizado mucho con este concepto de inteligencias múltiples, pero es la perspectiva de la inteligencia, no como concebimos de pronto la inteligencia, el que ya sabe sumar, el niño que pasa de un grado a otro, sino en ocho tipos de inteligencias, incluyendo la emocional que hablábamos ahorita tan importante, pero es ocho tipos de inteligencias que establece el autor que propone este modelo pedagógico y es entonces que somos inteligentes los seres humanos en muchas áreas del desarrollo, desde la inteligencia lingüística, la corporal, la espacial, la emocional, la lógico-matemática. Entonces, ¿cómo potencializamos en esas habilidades en los niños y las niñas a través de procesos de estimulación eso que el niño y la niña se inclinen para que en otras etapas y en otros escenarios pueda ser un niño entonces a través de ese proceso de identificación un niño capaz de desenvolverse en diferentes aspectos de la vida. Bueno, recuerden que el tema que estamos tratando hoy en Vida Sana es la estimulación tanto a los niños en tempranada y a las mujeres en periodo de gestación, pero antes de continuar con este tema tan importante los invito a que hagamos algunos hábitos de vida saludables para aplicarlos a la vida. Ahora hablemos de las grasas. ¿Sabías tú que hay varias clases diferentes de grasas? Algunas clases de grasas dietética pueden promover la buena salud y algunas pueden ser problema. Las grasas en general deben de ser comidas en pequeñas cantidades porque después del tiempo pueden dañar tu cuerpo cuando comes mucho. ¿De dónde viene la grasa? La grasa en la dieta viene generalmente de la carne, la manteca, los aceites y las comidas que tienen mucha grasa que se encuentran en la sección de lácteos como la leche entera, las cremas y los quesos. Hay dos clases de grasas. Las grasas sólidas, que se mantienen sólidas a temperatura ambiente y los aceites, que son líquidos. Las grasas sólidas, como la mantequilla, la margarina sólida, la manteca o la grasa en la carne, son altas en grasas saturadas y grasas trans. Estas grasas se encuentran también en muchas de las comidas de los pasteles y las comidas procesadas. Estas grasas están relacionadas con altos niveles de colesterol. Esto puede ser más un problema para aquellos que tienen sobrepeso o tienen problemas de presión alta, problemas del corazón o diabetes. Las grasas líquidas o aceites son una mejor opción que las grasas sólidas para mantenernos saludables. Comer porciones pequeñas, comer más frutas y vegetales y reemplazar las comidas que tienen mucha grasa, mucha caloría con comidas que tienen menos grasa y carnes con menos grasa, es una manera inteligente de comer sin contar los gramos de grasa o las calorías. Trata nuestro reto. Escoge poner tu pescado o pollo a la parrilla, al horno o al vapor en lugar de freírlo. O cocina usando un spray de vegetales como el aceite de oliva o de canola en lugar de cocinar con manteca o mantequilla. Escoger grasas saludables y bajar el contenido de grasa en tu comida puede hacer una gran diferencia para tu salud y para la manera en la que te sientes. Comer de forma saludable es tu decisión, es acerca de las opciones que haces. Escoger agua en lugar de bebidas azucaradas, usar aceites en lugar de grasas sólidas y agregar más vegetales en tu dieta son todos patrones que te llevarán a una vida saludable y larga para ti y tu familia. Continuamos en Vida Sana hablando sobre la estimulación a los niños y a las madres gestantes con Mariluz, ella es licenciada en la educación preescolar y nos está resolviendo todas estas dudas sobre este tema. Mariluz, si de pronto en casa no podemos acudir a todos estos programas que se tienen en el municipio, ¿qué se puede hacer desde allí con los recursos que tengamos ahí cerca? Sí, Tatiana. Es una pregunta muy importante porque también referimos a la estimulación de pronto a que entonces son elementos costosos, a que yo no tengo un gimnasio infantil en mi casa o a que yo no tengo sonajero o algún medio didáctico en el cual yo pueda ofrecerle una rutina de estimulación a mi hijo o a mi hija que lo ideal sería, Tatiana, que lo hiciéramos entre tres o cuatro veces durante el día por periodos cortos porque también recordemos que los niveles de atención de los niños y las niñas o de los bebés de pronto no es el mismo al de un adulto o al de un niño en un rango de edad pues como más grande que ya encuentra su diversión en los entornos institucionalizados que va a estar una jornada más completa de ocho a cuatro. Por eso entonces la estimulación debe ser un periodo corto pero sí debe ser repetitivo en tres o cuatro secciones durante el día y en cualquier momento desde la lactancia materna o desde el momento de comer. Por eso es muy importante una de las técnicas más sencillas es nuestro propio recurso humano y nuestro propio cuerpo. Por eso ahorita hablamos en la madre de gestación es la voz. Entonces siempre incluir al bebé en lo que está haciendo la madre vamos a comer vamos a salir está lloviendo contarle lo que pasa en el mundo exterior pero siempre desde el lenguaje de inclusión de que el bebé diga me está hablando a mí me está incluyendo a mí. Entonces algunos ejercicios Tatiana en casa siempre hagamos algo que es muy común también en el mundo de hoy en día y es la cultura ambiental resignifiquemos lo que tenemos en casa no esperemos entonces como pasa y suele suceder incluso en esta época navideña que esperamos que de pronto lo más costoso es lo más bueno pero resignifiquemos tubos de papel higiénico tubos de cocina resignifiquemos de pronto todo lo que haga sonido que llame la atención del niño y la niña y todo lo que sea muy colorido al gusto visual del bebé. Entonces algunas rutinas de estimulación ya lo dijimos entonces en todas las áreas del desarrollo por ejemplo en la literatura la lectura de cuentos buscar imágenes que el niño le permita identificar qué pasa en esa imagen y por ejemplo entonces cuando le decíamos que con los sonidos elaborar sonajeros o algún instrumento musical que permita entonces tener de pronto el fortalecimiento de la audición y también de lo visual. el palo de lluvia por ejemplo se elabora entonces con semillas con tubitos de cocina y le permite entonces que al bajar y al hacer el movimiento el niño y la niña identifiquen un sonido suave o una pandereta o otro tipo de instrumento musical. Antes de continuar Ady Mariluz ¿qué tan bueno es? ¿qué beneficios o de pronto qué mal le hace al niño que lo siente en frente a un televisor o que le muestren una pantalla y un celular con muñequitos? ¿eso es estimulación o qué? Tatiana no porque se recomienda incluso los grandes estudios muestran que los niños y las niñas la edad mínima incluso pues tampoco debiera de ser permitido son de 8 a 10 años para que tengan contacto tecnológico con una tablet con un celular con un videofuego la televisión por ejemplo pues es un elemento que está en todas las en la mayoría de todas las casas de varios tamaños pero algunos ya están fijos entonces eso va a ser imposible uno tapar el televisor al niño cuando pase lo ideal sería no que no lo tuviera en su habitación pero con el televisor pues sería como el elemento más usual porque hace parte entonces como de la casa que el niño vea televisión lo recomendable es que no lo vea por ejemplo ya estamos hablando entonces de los bebés que no lo vea que no se escuche mientras se está lactando o a la hora de dormir o que yo le dejo el televisor prendido para que él no se sienta solo ¿cierto? porque los estudios muestran que lo último que escuchan o observan los bebés eso interrumpe en su vigilia del sueño entonces posiblemente pueden soñar con eso o posiblemente el cerebro como queda trabajando va a hacer proceso es de lo último que observa o que escucha entonces el televisor en lo posible no está en la habitación pero los juegos como la tablet el celular o cualquier videojuego en lo posible que no lo tengan durante la primera infancia acceso a eso pero infortunadamente es lo más común en la sociedad de hoy en día porque vemos en eso un escape también y un momento para la mamá poder rendirle el oficio en la casa o para poder tenerlo entretenido infortunadamente pero son hábitos que ya si estamos hablando de una vida saludable y de procesos de estimulación que no se deben hacer si es importante la música en la estimulación entonces muchas veces es muy común que la mamá descargue el videito en el celular o que ponga la música relajante pero que en lo posible no tenga el niño el contacto directo con el elemento sino que sea como una estrategia o un recurso tecnológico pero como veo en una distancia que sea entonces la música que suena pero que el niño no tenga ese contacto directo además por la higiene de Tatiana porque el celular es uno de los elementos más higiénicamente más contaminado por el uso constante o por donde lo dejamos o a donde vamos con él bueno uno de los elementos una de las rutinas de estimulación más comunes y que las podemos practicar en casa sobre un sofá si hay una colchoneta o sobre cobijas o en la misma cama es todo lo que hacemos para el fortalecimiento motriz del bebé es lo que más común y lo que más hacemos el masajito en la palmita estirar los deditos de los pies mover todas las extremidades y al paso que acariciamos y que reconocemos esa parte del cuerpo y le hablando al bebé y contarle son sus manos son sus codos a través de un cuento de una retaíla de una canción o lo más común también cuando hacemos emocionalmente que es el jueguito donde está mamá aquí está entonces el niño conoce la causa de ese afecto de ese va se vuelve de adelante atrás también todo lo que tenga que ver con conceptos opuestos arriba abajo entonces el sonajero el sonajero o el móvil que también es muy común o en la cuna o elaborarlo también con material del medio con plumas con lana con tripepollo lo que tengamos al alcance imágenes entonces ese sonajero también puede cambiar el nivel de distancia arriba alto bajo a un lado o al otro y que permita seguir la visión del bebé que el bebé con el elemento que tenga la mamá el bebé también interprete voy a seguir voy a seguir con la mirada donde está el objeto para fortalecer también esa capacidad visual y luego ya cuando empieza a partir de los tres meses el agarre es muy común para el niño lo que más le encanta hacer coger el objeto y tirarlo al suelo porque sabe que mi mamá lo va a recoger entonces ahí está comprendiendo la causa de efecto lo tiro mi mamá me lo coge vuelvo y lo tiro y todas las masas mamás podemos preparar masas de cualquier tipo comestibles cuando ya empieza la alimentación complementaria y también líquidos que le permitan entonces muy común hay veces pensamos que la chocoloterapia era simplemente para centros estéticos o de pronto costosos también lo podemos hacer preparando el chocolate o con el chocolate líquido o con chocolizo todo lo que hagamos con unas técnicas de asexia que le permitan al niño también tener un adecuado estado de salud con lo que hacemos en casa también entonces eso también busca la relajación el agua el momento del baño es ideal porque el agua le gusta a todos los niños entonces que ese momento del baño esté acompañado de lo más común es peloticas o un muñeco que él también vaya identificando que también así como a él lo baña también puede bañar al muñeco y también hay otros momentos de estimulación que van entonces a lo que decía ahorita como con las masas permitir que todo lo que sea el agarre texturas y colores que el niño pueda agarrar todo entonces una tela en preparar entonces con una harina y añadirle anilina vegetal a lo comestible para que él pueda hacer ese agarre también de lo que usar y qué tan conveniente es que todo lo que agarren se lo lleven a la boca ya que ellos están explorando todo claro eso es lo que comúnmente pasa por eso decía Tatiana que primero que todo esté como con unas prácticas de higiene que le permitan la seguridad en la salud al niño y a la niña pero por eso entonces las masas comestibles deben de ser preparadas con elementos que no vayan a generar algún problema gástrico en los niños entonces venden la anilina vegetal o a la hora de hacer el mazapán que toda esa masa todo el ingrediente del mazapán es comestible y es lo que más les gusta porque trae eso sí de pronto no hacerlo muy dulce para que entonces tampoco cause una ingesta en el bebé bueno Mariluz ya para ir terminando porque no le contamos a los clientes qué actividades pueden encontrar en todos los programas que usted nos contaba ahorita y hablar más a profundidad sobre ellos si Tatiana entonces dijimos la estimulación es un área que no puedes es indispensable en la madre gestante y en el niño y la niña y incluso en los grandes también o sea la estimulación es un área en todo el desarrollo humano y fortalece fortalece todo ese desarrollo biopsicosocial del niño y la niña en las madres gestantes podemos encontrar los beneficios entonces y las atenciones que ofrece la ESO Hospital San Juan de Dios a través del curso de familia gestante que ya para este año pues termina el proceso pero para el próximo año estar muy pendientes en enero o preguntar en el hospital son todos los jueves y es un espacio ideal para conseguir técnicas de estimulación pero también para formarse durante todo su proceso gestacional en todo lo que tiene que ver la salud en general en la salud de esa madre gestante y de los cuidados del recién nacido y en los programas institucionalizados el hospital tiene entonces diferentes modalidades de atención y es una administradora que opera en Sonsón en Argelia y en Arín en la modalidad de desarrollo infantil en medio familiar es la que más la que más refiere como al proceso de estimulación porque es donde el bebé está con la mamá porque atiende entonces la madre gestante y el niño y la niña en la zona urbana hasta los dos años y en la zona rural hasta los cinco años pero ese contacto con la mamá le genera más confianza y seguridad al bebé y también busca entonces esta modalidad que la mamá adquiera las herramientas necesarias para lo que tú me decías ahorita cómo lo hago en casa qué puedo hacer o cómo enseñarle a mi prima a la vecina que de pronto no está en el programa y en la modalidad institucional que va el niño y la niña a los CDIs institucionales va de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en toda esa jornada siempre va a tener como lo decíamos ahorita no enseñamos academia entonces no le aceleramos el aprendizaje al niño entonces durante toda esa jornada él va a hacer el disfrute pleno de sus habilidades sociales artísticas corporales lingüísticas a través del juego entonces en esa jornada él va a interactuar y va a comprender que todo lo que hace la gente educativa y todo el personal que está alrededor de la atención del niño y la niña es para estimularlo es para que a través de la estimulación entonces él identifique normas límites identifique la capacidad de socialización con sus pares y también con los adultos identifique a través del momento de la alimentación todos los procesos o sea el día a día con un niño y con la niña todo lo que hacemos es estimulación en el momento de la alimentación motivarlo y estimularlo la importancia del consumo de la sopa de las verduras del seco del jugo que incluso se sirve separado porque por eso los niños no podemos seguirlos viendo diminutivamente separado para que él también haga el trabajo de etiqueta y glamour puede ser o de respetar los tiempos de comer entonces ahí él también identifica todo y en la comida por ejemplo un momento de estimulación es hacer un plato divertido o sea presentarle las frutas a los niños no les gusta el banano voy a hacer un gusanito de banano no les gusta las verduras que es lo más común presentárselos en otra forma creativa de tal manera que él a través de ese estímulo diga me lo voy a comer y sabe rico y también en todos los programas se busca entonces que la estimulación sea un área transversal a todo el desarrollo integral del niño y la niña y que a partir de ello sean entonces niños seguros felices sanos diversos y armónicos bueno Mariluz muchas gracias por aceptar la invitación de estar acá en Vida Sana y hablarnos de este tema tan importante pues a veces no lo consideramos tan importante pero acá nos dimos cuenta de que sí de que es muy importante estimular a los niños de que las madres en periodo de gestación estén en estos grupos también reciban de la debida estimulación que se le hace pues a ellas Tatiana muchas gracias por la invitación y haciendo alusión al nombre del programa Vida Sana la invitación también es a través de la ESO Hospital San Juan de Dios a que hagamos de nosotros como adultos responsables niños y niñas con vida sana madres gestantes con vida sana la estimulación es como les decía ahorita es una variable para todas las etapas de la vida pero generemos espacios papás y mamás y adultos cuidadores y madres gestantes claro está que ya en su mayoría si son mayores de edad tienen la responsabilidad y la conciencia del proyecto de vida que eligieron con un nuevo embarazo elijamos que sea entonces a través de una vida sana y no esperemos ni limitemos los recursos que cada espacio que cada momento que compartamos con nuestros niños y niñas sea un momento de estimulación con ello estamos garantizando algo muy importante que es a lo que le apuesta la política nacional de Cebra Siempre a que no haya procesos de reeducación ¿qué quiere decir reeducación? que cuando los niños transitan a una educación formal a otros procesos y otras etapas de la vida lo que adquirieron en la primera infancia esas habilidades sólidas en todas sus áreas del desarrollo a través de procesos de estimulación sean el garante para que ellos tengan una vida sana un mejor desarrollo y sean adultos responsables y felices de lo que gracias a un proceso que vivieron en su atención en la primera infancia muchas gracias Tatiana bueno muchas gracias y muchas gracias a los televidentes por estar ahí pendientes del programa vida sana hablemos de salud recuerden la cita los viernes a las 6 de la tarde por el canal comunitario son son tv y también muchas gracias a los canales conectados a la señal de oriente tv por estar ahí también pendientes del programa Música 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 CC por Antarctica Films Argentina